Hola y bienvenida, bienvenido a una nueva clase de Academia Krukoe Krav Maga. En esta clase lo que vamos a ver es el uso de la patada Magal, llamada Magal en hebreo, o aquí llamada patada circular a diferentes alturas del cuerpo. Espero que les guste, espero que el entrenamiento sea eficiente, y si les gustó no se olviden de poner un like y recomendar este canal a sus amigos. Gracias. 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 Rest. Exercise. Rest Exercise Exercise ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Exercise. Gracias. Rest. Exercise. 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 Rest. Exercise. 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 y ¡Suscríbete al canal! Rest 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Rest. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.